Hola amigos, soy Viralapeli, 25 de 1 del 23, esta ciudad es Sydney, si no me equivoco, y parece animación, ¿no? Es una peli de animación, con mucho mar, barquitos, mis apuestas van por Buscando a Nemo, ¿estoy lo cierto? Correcto, 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 Buscando a Nemo, bien, 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 aquí están los buenos señores, y vamos al Movidel. Venga, a ver si es cierto, medio triple, medio razonado, así que yo creo que bastante bien. Bueno, pues no sé qué es, pero voy a probar, está Everything, Everywhere, All at Once, no, está Hereditary, no, en todos pasos, no sé qué es, no lo he visto bien. Había pinceladas, pero no tengo ni idea de qué he visto, a ver si ahora lo veo más claro. Pues no tengo ni idea, voy a pasar a ver la siguiente. Parece romance, drama romance, adolescente. Va a seguir pasando, creo que no la conozco, y puede que nos vayamos aquí con un fallo, porque no... No, no la he visto, no me suena. Yo en estas cosas me pierdo, si no tal, así que... Así que parece que nos vamos fuera. Parece que nos vamos fuera en el segundo, ahí que viene empezamos con Buscando a Nemo. No, no la he visto, de hecho voy a pasar también la siguiente, pero un poco más rápido, ni idea. Bueno, pues no, no la había visto, ¿vale? Bueno, este yo creo que es La La Land, ¿no? A ver si con esto es La La Land. Debería ser La La Land, es La La Land, ¿vale? Perfecto. Vamos con el actor del 7.4, 7.6, 8, 8, drama, thriller, historia, 3 letras, de 91. Eh, ni idea. Bien, seguimos bajando... 7.9, 2003. Esto es Mystic River, creo. Thriller, Crimer, Drama, Misterio. Yo creo que es Mystic River. Eh, no creo que sea Son Pen, porque no ha salido Platoon. Sale... Vamos a probar a Son Pen, por si acaso. Eh, no. Pero efectivamente era Mystic River. Vamos a probar a Tim Robbins. Que también sale Mystic River. Vamos a probar a Kevin Bacon. Vamos a ver. Espero que sea alguno de estos. Espero que sea Kevin Bacon, porque no conozco muchos más actores. Vale, perfecto, Kevin Bacon. Eh, ¿cuál era la peli de 3 letras? JFK. Luego aquí a Few Good Men. Muy buenas pelis de este señor, con apellido de Bacon. Vale, perfecto. Zinerdell. Eh... Dios, ¿qué es esto? Son mucha pelea adolescente, ¿no? Y luce West Side Story, ¿verdad? Eh... La original, no la de Spielberg. Vamos a ver. Bien, 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 bien. Aquí está. Eh... Pues muy bien. Y por último... Plot Wars Hotel. Eh... Gran Hotel... Budapest. Hotel. Bueno, pues vale. Pues fácil, sencillito y al pie. Bueno, pues... Hoy. Hoy.